Queridos amigos, desde la Autoridad Sanitaria queremos invitarlos a ver esta nota, una nota que tiene los testimonios de lugareños, pero también de profesionales de la salud y de la presidenta de la Junta Vecino de la localidad de Iniriguao, localidad en la que tuvimos un brote importante, en donde cada uno de ellos realiza no solamente una autocrítica, sino que también el llamado al autocuidado. La dinámica en el mundo rural, no solo acá en la Patagonia, sino que yo diría que es un poco transversal en todo Chile, es que la gente se junta. Y nosotros ahora en este momento, en este mes de noviembre, empiezan todos los trabajos que van asociados y relacionados al campo, señaladas, esquilas, lo que permite, digamos, que la gente, además de las mejores condiciones climáticas, se empiece a juntar, se junte, se reúne entre familias en faenas propias del campo, también como en la extracción de la leña. Por lo tanto, claro, ha habido un relajamiento. Creo que debemos tener un poquito más de entrega de información a los habitantes del sector, a que se sigan cuidando los campos. Yo estoy consciente, lo he observado, no se usa la mascarilla. Yo creo que a lo mejor ahí hay un punto clave, la entrega de la información a través, no sé, de redes sociales, o a través de la posta rural, carabinero, que haya una mayor fiscalización. Bien describe el director de la Escuela Valle de la Luna de Villa Iñiriguau, el comportamiento ciudadano que ha causado que el coronavirus llegue a esta localidad. Situación que preocupa a sus habitantes ante la presencia del COVID-19, que se instaló en este bello y tranquilo lugar. Una situación bastante preocupante, una porque la mayoría de la población de Iñiriguau son adultos mayores, son adultos mayores con patologías crónicas, pero insisto que todo pasa por un tema de autocuidado, ya se han hecho múltiples llamados, educación e innumerables veces, en relación al tema de la sanitización, evitar las aglomeraciones de gente, no es cierto, pero no sé qué está pasando, que nuevamente estamos con un brote de COVID-19 acá en Iñiriguau. Tengo que decirles que acá la conducta no ha sido muy confortable, bastante severa, poco ordenamiento de la gente, veo chicos por la calle sin mascarilla, señoras, caballeros, como que no le importa. Bueno, igual cuidarnos, porque igual esto preocupa, yo pensaba que esta calle tan chiquitita a lo mejor nunca iba a llegar, pero estamos en esto, así que apoyarnos entre todos nomás. De repente se cansa de insistir a la gente, de que nos cuidemos del uso de mascarilla, que el alcohol gel, que no nos juntemos más de cuatro personas dentro de la casa, entonces un poco de conciencia de las personas, y lamentablemente acá nos está cumpliendo mucho, que digamos los requisitos que piden para no tener contagios, de contagios, entonces lamentablemente de repente somos un poco porfiados. La comuna de Coyhaique se encuentra en fase 2, y aquí me encuentro en la localidad de Ñireguao, un paisaje desolador, hay muy poca gente por las calles. Hubo un brote en Ñireguao, y por eso en unos momentos más va a llegar el PSR móvil, hacer búsqueda activa en la comunidad, en esta oportunidad junto a las trabajadoras del PMU. Programa de mejoramiento urbano que reúne a 13 mujeres, que como una forma de prevenir, recibieron la visita de profesionales de la unidad de testeo, trazabilidad y aislamiento, para dar mayor tranquilidad a estas personas, que hoy sienten la presencia de este virus. Arte de educación, cuando nosotros vamos tratamos de educar lo más posible, que se respeten las medidas de seguridad, actualmente lavado de manos, uso de mascarilla, evitar el contacto social continuo, en la ruralidad no se ha tomado todavía el peso, mucho a esta situación, como hemos visto en la comuna de Goyais, que muchos pacientes en distintas localidades han salido afectados con contactos positivos, ¿por qué? Porque no toman las medidas de precaución. Y ya va a haber tiempo para poder reunirnos, tomarlos un mate, comerlos un asado, va a haber mucho tiempo para eso, pero sí tenemos que cuidarlos, y tomar conciencia de lo que estamos viviendo, todo el mundo. No es solamente en Irguao, somos todos, todo el mundo, así que tenemos que tomar conciencia de vecinos y respetar todas las indicaciones que nos indican, todos los días nos están dando indicaciones para podernos cuidar, no van a decir que no se sabe eso. Conjuntamente con la Junta de Vecinos, que se ha trabajado, se le han dado harta notificación a las personas, se les señaló que tienen que usar su mascarilla todos los días, no pueden andar sin su mascarilla en la vía pública, y fin de semana Calabinero siempre está reforzando el control del vehicular, para que no se ingrese ciudadanos que vienen de allá de Coyhaique a realizar paseos, a tratar de contagiar acá a la ciudadanía. Autocuidado ante todo, usted ya sabe, pero sea responsable con estos consejos, y si se llega a equivocar, nunca escuche bien, nunca esconda la información. Al ocultar la información, no sabemos con quién estuvo, no sabemos con quién interactuó, no sabemos nada en realidad. Entonces la trazabilidad, que es el seguimiento de los casos, los contactos estrechos de un contacto positivo, se hace aún más difícil. Por eso desde la Autoridad Sanitaria queremos insistir en el llamado a que las personas puedan consultar tempranamente en signos y síntomas sugerentes de COVID-19, para precisamente poder aislar oportunamente y por supuesto poder utilizar nuestra principal estrategia, que es la residencia sanitaria. Ser responsable frente al COVID-19, cuidémonos, entre todos. Así que cuidémonos, por favor. Hay muchos adultos mayores acá en Iruguay, hay muchos niños crónicos, así que eso sería.